También estuvimos observando, porque acá te vamos a mostrar algunas cosas que por ahí en otros lados no te muestran, ¿no? O te lo muestran con algunos otros comentarios. Mirá lo que pasó el jueves pasado, todavía no hace una semana, en el andén de Bolívar, ahí entre el paso de la línea D a la línea, o de la línea E a la línea, mirá lo que pasa. ¿Lo estamos viendo? Un chico. Un chico discapacitado que le está pidiendo, por favor, que lo dejen trabajar, que tiene que llevar, fíjense, uno, dos, tres, cuatro policías, cinco, cinco, debe haber más, debe haber más, cinco policías, ahí, ve, la gente solidariamente le está reclamando a la policía, lástima que cuando lo bajamos no quedó el audio, pero le decían, y el chico decía, yo no hago nada, estoy trabajando para mi familia, soy discapacitado, señor, le está diciendo. Y la gente le decía, sí, nos cuidan, es inhumano esto, pobrecito, déjenlo, suéltelo. El pibe dice, no me pegués, loco, yo no robé, tengo que comer, no robé, tengo que comer, le está diciendo. Ahora uno se pone a pensar esto y dice, a ver, el tema de la fuerza de seguridad, lo que ha hecho la ministra Bullrich, que esa señora le dice, no es solamente lo de Maldonado, le dice también esto, le está diciendo también esto, le está diciendo, pará, nosotros no tenemos que cuidar más de los motochorros, perdón, no tenemos que cuidar más de la policía que de los motochorros, no tenemos que cuidar, o no tenemos que cuidar tanto de unas cosas como la otra, siento que no nos cuidan. Y realmente es algo que sucede, uno siente, y no quiero ponerme con esto, a decir que son todos, no, 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 los hay, y quizás en su inmensa mayoría, la policía esté hecha con, integrada por personal, capacitado, buena gente, qué sé yo, no sé. Yo lo que digo es, cuando pasan, estos policías que están ahí, realmente parecían que no tienen corazón. ¿Dónde nacieron ustedes? ¿De dónde? Si son hijos de obreros, si son hijos de pobres ustedes, o me vas a decir que sos Blanco Villega, el cabo, la oficial esa que está ahí. No, son hijos de laburantes, vivieron de la miseria. ¿Qué hacen que le tengan que pegar así, a un chico, pegarle de esa manera? Fíjense lo que está sucediendo. Mírenlo ahí. Ahí lo están agarrando, le están diciendo, el pibe está realmente, ¿cómo se hace esto? Mirá, querido, acá no podés estar, salí, no hace falta llevar, pongámosle que así fuera, o hacerse los giles, realmente, si no está cometiendo ningún delito. No está cometiendo ningún delito. ¿Qué es lo que está haciendo? El dueño del kiosco va a decir, vende pañuelitos a 10 pesos y yo pago impuesto y lo tengo que vender a 15, qué sé yo. Bueno, hermano, hay que tener un poco más de solidaridad. Vos no venderás pañuelitos, pero vendés, qué sé yo, vendés otra cosa. Así que, realmente, me parece. Y este es el colmo. Esto es lo que pasó el día lunes. Veamos esto que ha pasado en la calle Carlos Calvo al 2.400, creo que pasó. Se acerca una denuncia, se acerca un hombre con las manos atrás, observen esto, con las manos atrás, el tipo le levanta las manos al propio policía y le pega un terrible patadón en el esternón. Ese hombre cae totalmente indefenso y pega la cabeza contra el suelo. Lo llevan al hospital Ramo Mejía y a las pocas horas murió. Volvemos a pasar, por favor. ¿Le volvemos a pasar? Mire, se acerca con las manos atrás, ningún cuchillo, otra persona. Fíjese, el policía cobardemente levanta las manos como diciéndole no te voy a hacer nada y cuando el otro se relaja le pega un tacazo en el esternón. Realmente uno a veces se pone a pensar y dice bueno, qué sé yo, un loco hay en cualquier lado. Ahí estaba rodeado de otros oficiales de la policía federal, de la policía de la ciudad. También alguien le podría haber dicho pará, 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 pará. Tranquilo, tranquilo. Mirá. O hablarle al hombre. Mirá, estás rodeado, vení. Un hombre que aparte la autopsia que ya se hizo, este hombre se llamaba, debemos decir porque falleció, fue en Carlos Calvo al 2600 en el barrio en el barrio de San Cristóbal. Se llamaba el que lo mató Ramírez de apellido, pero bueno, acá no aparece en el informe el nombre de sacó un cuchillo tipo Tramontina, bueno, sí un oficial de la policía de la ciudad. cuatro, como estamos viendo, a ver, veámoslo de nuevo. Ahí estamos viendo. Levanta la mano, fíjese, un hombre, ese policía debe pesar 90 kilos, debe medir un metro 80 o más. Fíjese lo que es la patada con esa bota que le pega. Realmente, ¿qué escuela estudió este? ¿Qué escuela de policía? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete policías. Miren, miren, uno, dos, tres policías que se le acercan. Tres, tres policías que se le acercan. Miren, si el de atrás, por ejemplo, miren, el de atrás lo podía haber reducido. Cuatro, ¿qué puede pasar? A ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué agresión puede llevar un hombre que va alcoholizado? Como dicen que da el informe, fíjese qué alcoholizado estaría, qué malo producto de drogas o qué sé yo. Se acerca a este hombre absolutamente vulnerable y lo toman y en vez de decirle, bueno, a ver, para un cachito, quedate tranquilo, vení, no te va a pasar nada, subite a la vereda, ponete acá, tranquilízate, a ver, ¿qué tenés en la mano? Soltá lo que tenés en la mano. No, no, soltá lo que tenés en la mano. Rodeá, porque mirá, te vamos a llevar preso, quedate tranquilo, anda a tu casa, descansá, dame eso, o vamos a la comisaría, ahí vas a dormir un rato, vas a estar, qué sé yo, te iniciamos un no sé qué, cualquier cosa. Pero reducir a un tipo de semejante tacle en el esternón, producirle, usted sabe que le pegó, según el informe que dio la autopsia, que el golpe que le dio lo dejó sin reflejos, tal es así que el hombre no hace nada ni siquiera para atajarse, muere porque pega, un hombre gordo, pega un muchacho de 40 años, pega la cabeza, el cráneo sobre el piso y lo mata. Eso es un homicidio culposo, agravado realmente por la función que tiene el policía. El policía quedó detenido, pero resulta ser que el Gallardo, hoy salió el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en vez de condenar el hecho, en vez de condenar, sale a decir, bueno, no, lo que pasa es que habían denunciado que el hombre se portaba y que estaba asustando a la gente. Bueno, pongámosle que estuviera asustando, pongámosle que haya inclusive amenazado a alguien, inclusive que haya lastimado a alguien. No lo tienen por qué matar. ¿Cómo le van a pegar una patada mortal? ¿Por qué una patada al esternón? Cuando ese hombre que seguramente sabe algo de arte marcial, el que hace eso con el pie, pegándole semejante, aparte una cosa muy traicionera, yo no me había dado cuenta, él levanta los brazos, el policía, diciéndole no pasa nada, levanta los brazos y ahí le aplica, lo deja sin defensa. No es que el hombre se da cuenta que le van a pegar, entonces uno, ¿qué hace? Se afirma y recibe el golpe y lo puede aguantar el golpe inclusive. No, le levanta los brazos, lo deja realmente sin defensas, le pega y el hombre cae muerto.